Yo no quiero utilizar el término panquequismo en forma peyorativa, como sinónimo de oportunismo político. No quiero caer en la chicana barata, pero me interesa analizar desde el punto de vista filosófico o cultural, si usted quiere, el fenómeno de aquellos que vuelven al lugar desde donde se fueron humillados o con un portazo. Pregunto, ¿será posible reflexionar sobre esto sin que sea combustible para la grieta que cada vez está más lejos de achicarse? ¿Se entiende? Creo que se trata de valores, de cierta ética de las convicciones. Es el antiguo debate de si el fin justifica los medios o el rol que jugó la intransigencia que atravesó gran parte de la historia del radicalismo. Pero comprendo perfectamente esta lucha de principios y este debate con la excusa de que lo perfecto es enemigo de lo posible. Esa es la excusa pragmática. No es un tema ideológico, pero le confieso que me cuesta entender estas idas y vueltas. Insisto, no desde el pragmatismo político, por supuesto. Está claro que el objetivo era derrotar a Mauricio Macri y por lo tanto no los unió el amor, sino el espanto. O lo que ellos consideran, el espanto a lo que ellos consideran un gobierno de derecha antipopular. Pero ahora la pregunta es ¿qué pasa desde la condición humana? Empecemos con Alberto Fernández, el presidente electo, es el líder, el líder de los que estaban con Cristina. Luego huyeron de su lado, la criticaron con una ferocidad inédita y ahora regresan para ayudarla a que vuelva al poder. Le recuerdo que ella todavía no demostró ser inocente en la causa por el colosal enriquecimiento ilícito y que además tiene 10 procesamientos y 5 pedidos de prisión preventiva y tiene embargos por 25 mil millones de pesos. Y sobre todo por casos de corrupción y por ser la jefa de una asociación ilícita para saquear al Estado, como dicen los expedientes judiciales. La verdad, varias veces en este programa hemos repasado, gracias al archivo, las críticas más duras que Alberto le hizo a Cristina, mire, hasta hace poco, relativamente poco tiempo, calificaba de deplorable gran parte de su gobierno, de encubrimiento el tema del pacto tenebroso con Irán, de desastrosa la política económica de Axel Kicillof, y de haber intentado invisibilizar la pobreza. Fue mucho más allá, Alberto Fernández. Llegó a decir que el gobierno de Cristina fue patético y que ella era una psicópata. Psicópata. Creo que nadie se animó a tanto. No me voy a callar su mal manejo de la economía, que ha llevado a la Argentina de vuelta a tener déficit fiscal. No me voy a callar en denunciar que no solamente acumuló un solo peso más de reserva, sino que se está gastando las reservas del central. Hay un tercer mandato donde uno ya no encuentra elementos para ponderar. Toda su acción institucional es deplorable, todo lo que hizo en materia judicial es deplorable, toda su intromisión en la justicia es deplorable. Se ha convertido en un partido cerrado, es un lugar donde no se debate, donde solo se cumplen las órdenes que imparte un general que se llama Cristina Kirchner, o una generala, le gustaría que le digan a ella. Bueno, bueno, mal que aclare y dice generala, porque todavía a veces se le acusa de Machirulo a Alberto Fernández, pero de esta manera, con estas críticas tan duras, fue como Alberto se ganó la venganza de los periodistas, los paraperiodistas, en realidad, de 6-7 Chorro, que lo castigaron duramente, lo acusaron de ser lobista de YPF, entre otras cosas. ¡Confirmado! Alberto Fernández es lobista de Repsol. Ayer salió a la luz pública que Alberto Fernández es lobista de Repsol, algo que no representa un problema necesariamente, pero lo que pasa es que Fernández, a la hora de hablar del tema Repsol, lo hace como si fuera independiente y nunca blanqueó que cobraba de la multinacional mencionada. Bueno, se acuerda de aquel programa, ¿no? ¿Vendrá? ¿Volverán? Insisto con el tema, no es mi intención apelar a la chicana, de comparar lo que se dijo antes, lo que se dice ahora, con el solo interés de exhibir sus obscenas contradicciones. La verdad, estoy tratando de entender qué pasa por la cabeza de una persona que pega un giro tan importante en sus decisiones políticas, que lo mueve, además de la bronca contra Macri y su propia bulimia de poder. Quiero decir que Alberto, además, no fue el único, y tampoco fue el primero. Bueno, Felipe Solá hizo punta en su vuelta al kirchnerismo, pese a que Néstor se burlaba de él diciendo Felipe es Felipe, y Horacio Barbíz, que lo llamaba Felipe Solo. Solá, que pinta para canciller, rompió tanto, se peleó tanto con los K, que incluso fue en una alianza electoral con el macrismo en la provincia de Buenos Aires. Felipe, gracias también por creer y confiar y sumarte con toda tu experiencia y trayectoria, y a todo el equipo Unión Pro que demostraron que una idea tiene más fuerza que cualquier aparato político. Me decía gracias, recién lo veía en archivo, que una idea tiene. Ya en ese momento Macri estaba con, no se inunda más. Bueno, también hizo lo mismo Daniel Arroyo, que en muchos ámbitos se quejaba del maltrato, el que fue sometido por los K, y después, sobre todo después que se fue del gobierno, trabajaba con Alicia Kirchner. Ambos, Felipe y Arroyo, abandonaron a su jefe de entonces, a Sergio Massa. Ahora, Sergio Massa, el posible presidente de la Cámara de Diputados, recorrió el mismo camino, se hizo rogar, tardó un poco más, pero volvió e hizo un aporte clave, Massa, en los votos para la unidad y para el triunfo del kirchnerismo. Massa también les había dado como en bolsa. Dijo que iba a meter preso a todos los corruptos y que se iba a desprender de los ñoquis de la cámpora. E insisto, no lo dijo hace siglos, fue hace muy poco tiempo. Voy a ser presidente, porque me da asco la corrupción. Los voy a meter presos, yo no les tengo miedo. Están tomando el control del Estado. Están poniendo a fulano, a mengano. Yo voy a barrer a los ñoquis de la cámpora, que nos quieren dejar como parácido en el Estado. Están copando el Estado, los voy a meter a los ñoquis de la cámpora. Ahora, qué bueno que son los archivos cuando se trabaja periodísticamente, ¿no? Porque uno no está obligado a argumentar nada, solamente mostrando. Mire, el domingo a la noche, la noche del triunfo en el festejo, había que verlo. Había que ver la cara de Sergio Massa, ahí lo estamos viendo. Incómodo, al lado de Máximo Kirchner y sin poder hablar en el festejo de la victoria de la zona. Mire ese primer plano, todo sonriente menos él. Fíjese la cara de Sergio Massa mientras habla Cristina Fernández de Kirchner. Ahí está, ahí lo estamos viendo al lado de Máximo. Incluso habla cuando Cristina, ahí está. Y recibe, bueno, un abrazo medio de compromiso de Máximo Kirchner. Ahí está, ese abrazo efusivo, él se cruza de manos y transpira muchísimo. Pero hay otros casos de similar envergadura, digo, además de Alberto, de Felipe, de Daniel Arroyo, del propio Sergio Massa. Cuesta comprender lo que les pasó y por qué hacen lo que hacen. Mire, Pilme y Barra y Gustavo Vélez, por ejemplo, son parte del cuarteto negociador con el gobierno saliente de Macri. Le aclaro que tengo respeto por ambos. Creo que son personas honradas, que están en contra de la corrupción y que sus respectivas actividades en ellas se destacan por sus capacidades académicas e intelectuales. Pero me llama la atención porque habían roto lanzas con el cristinismo de una manera tan fuerte que parecía irreconciliable. La ex senadora kirchnerista, ex asesora de Chacho Álvarez, tomó distancias con tantas diferencias que escribió un libro que se convirtió en un verdadero diccionario de todas las agachadas falsedades o engaños en los que incurrió la vicepresidenta electa. El libro se titula, sin eufemismos, Cristina versus Cristina, el ocaso del relato. Pilme y Barra se fue peleada con Martín Sabatella, con quien compartió la militancia en la Federación Juvenil Comunista. Y más tarde, Pilme y Barra fue novia del propio Alberto Fernández. Vino invitada al programa Los Leuco que hacíamos con mi hijo Diego aquí en TN. La idea era presentar su libro. Lo primero que hizo fue marcar las diferencias políticas y éticas que tuvo con Cristina. Habló de que ella hizo en su momento un pedido de interpelación a propósito de la intervención patotera de Guillermo Moreno, el INDEC, de su negativa a votar la ley de blanqueo, de su negativa a prorrogar la ley de emergencias, el tema del fútbol para todos, entre otras disidencias. Creo que el gobierno de Cristina empezó ya con otros temas y allí sí yo empecé a sentir ya muchos ruidos. Yo en el último, el gobierno de Cristina, el primero, yo el segundo ya no fui legisladora. Yo ya pedí la interpelación de Guillermo Moreno en el Congreso por el tema del INDEC, era muy fuerte ese ruido. Pedí informes sobre fútbol para todos. No voté la ley de blanqueo, digo, había ya, no voté nunca las prórrogas de la ley de emergencia. Había ya allí y mucha dificultad además de procesarlo colectivamente. Bueno, Vilma Ibarra enseguida confesó que se había alejado tanto del cristinismo barra kirchnerismo que había tomado la decisión de votar con alegría a Margarita Stolvischer. ¿Hoy votarías a Cristina o a Scioli o a las listas del Frente para la Victoria? Yo no, yo voy a votar a Margarita Stolvischer con mucha alegría. Creo que es un momento para poder pensar en plantar una bandera y decir hay que pensar una alternativa pensando en lo que la Argentina necesita. Bueno, de Margarita Stolvischer y ahora aparece como la futura secretaria legal y técnica. Es el cargo que ocupó Carlos Zanini en su momento. Y en ese programa también manifestó una postura muy valiosa, Vilma Ibarra, respecto de los funcionarios acusados de corrupción. Dijo que Cristina también tenía esa mirada cuando estaba en el Senado hasta que le tocó ser presidenta. Recuerda una anécdota. Cuando le pidió la renuncia a Cristina al canciller de Carlos Menem por el caso del contrabando de armas a Perú y Ecuador. Dice Cristina en su momento, según lo cuenta Vilma Ibarra, de lo penal se ocupan los jueces. Pero Cristina le dijo a Oscar Camillón, pero de lo político no se puede tolerar un ministro que no se aproba, un ministro procesado. Es increíble. Pero después Cristina protegió durante mucho tiempo a Ricardo Jaime, por ejemplo, corrupto, confeso y ahora condenado. Y hasta recuerda, Vilma Ibarra, cómo Carlos Liussi, el segundo de Zanini, apretó al juez Norberto Jarvide para que frenara un allanamiento en una cueva financiera. Cristina fue muy dura y yo creo que correctamente muy dura con todas las personas que eran sospechadas de corrupción durante, por ejemplo, el gobierno de Menem. Con Camillón fue uno de los ejemplos más fuertes. Ella fue muy enfática cuando le pidió la renuncia a Camillón y le dijo expresamente, era por el tema de la venta ilegal de armas a Ecuador. Y le dijo expresamente, usted debería presentar la renuncia, porque los argentinos no nos merecemos que esté en la gestión de gobierno un funcionario sospechado de hechos de corrupción. Dice, no nos ocupamos de las responsabilidades penales, de eso se ocupan los jueces. Pero por la responsabilidad política, los argentinos tenemos derecho a ser gobernados por gente de prueba. Hay que pasarle ese video a Amado Vudú, por ejemplo, que está todo ese procesado. Amado Vudú y la protección a Jaime, ¿hasta cuánto tiempo? Y yo diría, hasta aquel que llamó por teléfono, ¿se acuerdan? A Ollarbide para que parara un allanamiento. Sí, secretario de Carlos Zanini. Sí, efectivamente, a Liuzzi. Y tenemos, no sé, inclusive lo nada investigado de montones de hechos y ningún tipo de respuesta sobre una cantidad de acusaciones. Digo, nada, que el principal contratista de obra pública de Santa Cruz sea quien alquila los inmuebles. Que probablemente tenga una respuesta, pero que la den. Es como que hemos pasado a una Argentina donde el funcionario público no responde y no rinde cuentas. Cuando había una historia política de Cristina que era precisamente la exigencia de rendición de cuentas. Bueno, acabamos de escuchar, ¿no? También marca en el caso de la corrupción lo que significaron la relación con Lázaro Báez, el principal contratista de Santa Cruz. Fustiga a Cristina por haber retrocedido a no acceder a la rendición de cuentas que ella tanto reclamaba cuando era senadora. Ahora, respecto del tema de la relación con la justicia. Vilma Ibarra fue demoledora con el intento de Cristina, así lo dice, de ir por la Corte Suprema de Justicia. Postura que antes Cristina combatía. Y también la critica por ese carácter arisco, así ella lo define, del kirrarismo. Que según Vilma Ibarra se profundizó con Cristina y se hizo más autoritario todavía. Probablemente siempre hubo gestos más autoritarios o menos dialoguistas, digamos. El kirchnerismo siempre tuvo esta parte más arrisca, ¿no? Pero yo creo que se profundizó mucho durante el gobierno de Cristina. A punto tal que están todos esperando. Entonces cuando Cristina pega para allá, todos salen y pegan. Cuando Cristina... Se ve con el tema del poder judicial. No es que se ha vuelto viejito Fai. De golpe Fai, claro. O el año pasado o el anteaños, señor de 97 años. Digo, si el problema era que era viejito, pero esta discusión la debían haber tenido hace mucho. Entonces uno lo que siente es que el contexto es otro. Es que van sobre la Corte Suprema. Y esto era exactamente lo contrario a lo que Cristina reclamó años. Van contra la Corte Suprema. Mira, al final de aquella entrevista, que hoy tiene un gran valor periodístico. Vilma Ibarra cuestionó el ocaso de la ética del relato. Y el relato obsceno respecto de las idas y vueltas que estuvieron los kirchner. Con respecto al tema privatización, estatización de YPF. Incluso Diego le hizo una observación muy atinada. Y me permitió una broma, ¿no? Dice, cambiaron la épica por la ética. Así lo decía Vilma. Cristina, en Santa Cruz había impulsado una declaración, un pedido de resolución que votó la legislatura de Santa Cruz. Era de autoría de ella, que era diputada provincial. Donde reclamaban a los diputados nacionales que apoyaran y votaran a favor de la ley de privatización de YPF. Diciendo que era muy importante para Santa Cruz, por las regalías, ¿no? Y después, efectivamente, la defensa de la ley en el Congreso Nacional la hizo Parrilli. Lo más obsceno sería... Es el relato de ese pasado. Es reescribirlo hoy y decir nosotros que defendimos la soberanía. Porque allí sí hay algo que hace un ruido que le quita ética al relato. Es, en realidad, más que el ocaso del relato, es el ocaso de la ética del relato. Ahí hay algo que no está bien. Cambiaron la ética por la ética. Algo que nos dice que hay verdad donde no la hay, ¿no? Cambiaron la ética por la épica, dice Diego Leuco, que se la rebusca bastante bien para definir. Una pequeña broma. Mire, le pido disculpas por la insistencia, pero no quiero que nadie interprete que mi intención es bombardear la posibilidad de que Vilma Ibarra sea funcionaria. Estoy elogiando sus condiciones, pero creo que la historia sirve para predecir algunas situaciones futuras. Y que la crónica reciente nos ayuda a hacer un análisis más certero del comportamiento de los políticos y de la correlación de fuerzas que puede haber dentro del gobierno que viene entre el advertismo y el cristinismo. Mire, el caso de Gustavo Vélez es extraordinario. Es similar. Tuvo una gran actuación como ministro. Gustavo Vélez apostó a la independencia de la justicia, pero tuvo un choque brutal con uno de los funcionarios más poderosos de aquel momento. El jefe de los espías, Antonio Jaimito Estiuso. Ahora, para proteger su seguridad, Gustavo Vélez era ministro. Exhibió por televisión una foto de Estiuso. Y como eso es un delito, tuvo que bancarse un juicio terrible que dura hasta la actualidad. Es bueno que conozcamos todo su cara. Es este señor. Le dicen Jaime Estiuso. Raúl Coleman sabe de lo que hablo. Sí. Este señor es el encargado, de hecho, de manejar la SIDE. Yo le he dicho en reiteradas ocasiones al presidente de la República. Este hombre no merece la mínima confianza en un gobierno que busca la transparencia. Empresionante el video, ¿eh? Me ha sorprendido. Qué testimonio periodístico hace años que no se ve a Gustavo Vélez con aquella situación que tuvo, ¿no? Y, ¿qué pasó? Néstor Quirino lo tuvo que elegir. Y se quedó con Estiuso. Mandó a Vélez al llano y luego fue perseguido hasta llegar a transformar a Vélez en un verdadero muerto civil. Miren, los K llamaban a las empresas privadas para que no le dieran trabajo. Lo obligaron al exilio en Estados Unidos y en el Banco Interamericano de Desarrollo. Le arruinaron gran parte de su vida en la Argentina y con su familia. Sin embargo, Vélez está allí. Está de regreso en la escena del crimen. Volvió. Ahora, esto es lo que yo estoy tratando de indagar. Es masoquismo. Es tirar sus convicciones por la ventana. O además, a lo mejor estoy equivocado. Y es que tienen la seguridad de que el aporte que van a hacer todos ellos... ...le va a ayudar a Alberto a contener y a colchonar el autoritarismo y la soberbia de Cristina. ¿Vélez lo hace por la patria? ¿Lo hace por su ego? ¿O viene por la revancha? La verdad que no tengo respuestas para eso. Y tal vez varios de los futuros funcionarios nombrados acá, en esta columna... ...tampoco tengan demasiada certeza para contestar esto. Pero, por ahora, están de vuelta. O se dieron vuelta, dicen los que no lo quieren. Los llaman peyorativamente los panqueques, pero yo no pretendo ofenderlos. No pretendo ofenderlos. Como periodista, trato de entender qué pasa por la cabeza y por el corazón de las personas... ...a la hora de tomar sus decisiones. Es una manera más de hacer periodismo. Ojalá. La verdad que hay una señal que es muy positiva. Siempre beneficia a los países que sus dirigentes sean racionales, respetuosos y dialoguistas. Mire, que Mauricio Macri y Alberto Fernández hayan podido intercambiar ideas durante una hora... ...es un hecho histórico. Podemos ver algunas de las imágenes que todo el mundo vio, por supuesto. Por primera vez ocurre al día siguiente de una elección entre un presidente que debe irse en 42 días y otro que debe asumir. Y eso le da mayor fortaleza a la transición para que sea prolija, sin turbulencias, ni loquitos que quieran incendiarlo todo. Eso fue posible, creo yo, por el equilibrio de poder que existe. Porque no hay cheque en blanco para nadie y porque el voto no autoriza a que los ganadores se lleven por delante a los perdedores. Es bueno que no haya hegemonías ni mayorías absolutas. Ese es el mejor reaseguro de la República. Evita todo tipo de abuso de poder. O por lo menos le pone límites concretos. Mauricio Macri reconoció tempranamente la derrota en primera vuelta. Llamó para felicitar al ganador. Lo invitó al encuentro que se concretó ayer. Recién veníamos las imágenes y ese saludo que se dieron, ese apretón de manos. Y esto que debería ser lo más normal del mundo, lo más normal del mundo, en realidad es una excepción para la Argentina. Son dos personas que no se quieren para nada en lo personal y que confrontaron duramente en la campaña y en los debates. Sospecho que esto pudo realizarse, insisto, porque ambos se sienten fuertes después del mensaje en las urnas. Alberto Fernández porque logró lo que jamás había imaginado en su vida. Por sus características es mucho más un armador y un operador de trastienda que un líder carismático. Como presidente electo cuenta con 12.300.000 votos, aunque gran parte de ellos son propiedad de Cristina. También tiene el respaldo de la Liga de los Gobernadores del Peronismo. Hoy lo veíamos en la Asunción de Juan Manzur en Tucumán. De la mayoría de la dirigencia sindical, los tradicionales, los ortodoxos, los gordos, estaban todos allí. De un grupo importante de empresarios y de un sector de los medios de comunicación. Ahora, no se puede ocultar en este análisis que Cristina y el kirchnerismo han regresado al poder por cuarta vez. Y eso marca casi 20 años de la política argentina. Falta responder una de las principales preguntas que muchos se hicieron antes. Se lo voy a preguntar obviamente a Ricardo Roa y a Pablo Sirven. También son muy jóvenes los dos, pero al igual que yo, han vivido esta época, este 73, en donde se preguntaba, ¿Campo era el gobierno? ¿Perón al poder? Es la pregunta, ¿habrá un mecanismo de decisiones donde Alberto sea una especie de administrador o de gerente de Cristina? Bueno, eso lo vamos a dilucidar en cada movimiento que haga a partir de ahora el kirchnerismo ganador. Cristina dijo que se sentía reivindicada en lo político por haber logrado colocar a Alberto como presidente y a Axel Kicillof como gobernador de la provincia que explique el 40% del padrón de los argentinos. Bueno, ella apoya su fortaleza en los votos del conurbano de las provincias más pobres del sur y del norte y en su condición de haber sido dos veces presidenta de la nación. Tiene poder de fuego con Kicillof, con la Cámpora, con el neofrepacismo de la CTA, Sabatela y los movimientos sociales, además de muchos intendentes. Veremos si hay pelea en la cima del poder por el rumbo del gobierno. Veremos si hay colaboración o enfrentamiento entre Alberto y Cristina. Él se mostró en todo momento como un moderado capaz de contener el autoritarismo cleptocrático de ella. Pero en los últimos tramos de la campaña pegó un volantazo y confesó, Cristina y yo somos lo mismo. Ahora, veremos si se desata esa batalla que si ocurre, ojalá sea pacífica. Ojalá sea una confrontación de ideas, de proyectos y de nombres y no violenta y patotera como fue en los 70. El presidente Macri va a dejar el poder con mucho más poder del que imaginaba en la noche de las PASO. Protagonizó una verdadera epopeya que consiguió alrededor de 10.400.000 votos y una novedad absolutamente inédita. Logró movilizar en la calle el territorio que el peronismo siempre escrituró como de su propiedad. A impresionantes multitudes nunca vistas en el espacio del no peronismo desde Alfonsín para acá. Esos tsunamis de gente parieron lo que me gusta llamar el movimiento republicano. Que defiende valores trascendentes y que está llamado a ser un freno y un control a cualquier intento del chavismo K. Y del nacional populismo de llevarse por delante la justicia, la constitución, las instituciones o el periodismo independiente. Macri recuperó el aguante de las clases medias urbanas que le permitieron hacer excelentes elecciones en el centro productivo de la Argentina. Y en grandes distritos como Capital, Córdoba, Santa Fe, Mendoza. Y en grandes ciudades como La Plata, Mar del Plata y Bahía Blanca. Quiero ser absolutamente honrado intelectualmente con los televidentes. No soy de los que cambian sus convicciones por el voto de los ciudadanos. Soy respetuoso, por supuesto, de la expresión popular. Sigo pensando que el regreso al poder de Cristina es lo peor que le podía pasar a la Argentina. Sigo pensando que su nivel de autoritarismo chavista y su corrupción descomunal van a generar más dolores y padecimientos a la República. Sigo defendiendo esas ideas. No soy de los que cree que el pueblo nunca se equivoca. En el mismo rumbo, María Eugenia Vidal dijo, no nos rendimos. Las urnas no derrotan los sueños. Nos equivocamos y estamos dispuestos a seguir aprendiendo. Las urnas no matan los sueños. En todo caso, nos dicen que este no es nuestro momento. Que tenemos que mejorar. Pero no matan lo que creemos, no matan lo que pensamos. No cambian nuestros sueños. Las urnas no matan los sueños. Yo le agregaría que creo, debe ser así, que las urnas no borran los prontuarios. Las urnas no borran los prontuarios. Pero la verdad es que las urnas y la soberanía popular dijeron otra cosa. Comprendo perfectamente que Macri no pudo lograr la reelección porque el peronismo se unió en todas sus vertientes y hasta con Sergio Massa. Y además por un cóctel explosivo. Desocupación, pobreza, desaparición del consumo y una estanflación que fue letal para muchos comercios y para la industria. Hubo millones de personas que en el 2015 votaron a Mauricio Macri hartos de más de 12 años del kirchnerismo autoritario. Pero que durante el gobierno de Cambiemos entraron en un desierto económico. Fue tan grande la desilusión de ese sector que no pudieron ver ni las obras públicas, ni la lucha contra las mafias o los narcos, ni el regreso de la Argentina al mundo democrático y republicano. Para muchos argentinos, casi la mitad del país, no fue decisivo a la hora de votar ni las relaciones carnales con Venezuela, con Cuba o Irán. No pesó en sus decisiones los Julio De Vido, los José López, presos por haber sido los gerentes de la máxima corrupción desarrollada durante un gobierno democrático en la historia argentina. También es cierto, vamos a decirlo, el peronismo en cualquiera de sus variantes tiene un piso de voto muy alto. Desde la apuesta neoliberal de Carlos Menem hasta la nacional populista de Cristina. Queda claro que el justicialismo tiene una marca muy potente. Y si van todos unidos a los comicios, es muy difícil que bajen del 40%. Ya pasaron las elecciones, ya se despejaron varias incógnitas. Además, el 10 de diciembre habrá un nuevo gobierno y una nueva oposición. Insisto con lo que digo, no creo que el pueblo no se equivoque. Soy respetuoso de los resultados, me siento profundamente democrático de los resultados y de sus consecuencias. Pero tampoco quiero ocultar lo que pienso. Creo que los males que se vienen van a ser peores que los males actuales. Eso creo, pero no quiero ser agorero. Ojalá me equivoque. Ojalá haya progreso para todos. Ojalá, sospecho que la bronca por los bolsillos flacos y la falta de futuro, pudo mucho más que las formalidades institucionales. Y eso sí, conceptualmente no es bueno para ninguna sociedad. Pero me cuesta criticar a las víctimas de esa economía sin rumbo ni planes. Me cuesta juzgar a los que la viene pasando mal, a los que pegaron un grito de rebeldía en las urnas. Insisto, creo que el remedio elegido va a ser peor que la enfermedad. Pero ojalá me equivoque. Ojalá los planteos de Alberto del fin de la grieta, de la venganza, de un gobierno racional sean ciertas. Ojalá encontremos el mejor rumbo. Ahora, no debo tener un optimismo vano y vacío. La historia de Cristina, de Alberto y de la cámpora me obligan a dudar. Ayer el presidente electo anteayer, rodeado de sus amigos más cercanos, en pleno jubileo, cantaron un minuto de silencio para Macri que está muerto. Bueno, simultáneamente, Fernando Esteche, que seguramente encarna a los grupos más violentos y antidemocráticos, este fin de semana también escupió un tuit, que es toda una provocación. Se refería el lunes, mañana feriado cambiario, bancario, cierre total de fronteras para que no se escapen los ruines, apertura de cárceles para liberar a los presos políticos y encarcelamiento masivo a los ladrones. Nada de venganza, justicia, dice. Menos mal que nada de venganza. Ahí estamos viendo ese tuit. En síntesis, los tiburones más extremistas que tributan a Cristina están oliendo un poquito de sangre. Los del Club del Helicóptero se frotan las manos. Habrá turbulencias muy fuertes, señoras. Habrá turbulencias muy fuertes, señores. Por eso le digo, por lo menos por ahora, y hasta tener más decisiones concretas, todos necesitamos ver para creer. Le doy mi palabra.